Hola, bienvenido a Mundo Dínamo, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Camila Bianchi, soy francesa, estudio acá durante un año y voy a saltear. ¿Primera vez que lo haces? Sí. Oh, qué bueno, esperamos que te guste tu experiencia. Muchas gracias. Suéltalo. Gracias. Ya. Uno, dos, tres. Hola, cuéntanos cómo te fue tu experiencia. Muy, muy bien, me gusta mucho, me gustó mucho y muy bien. ¿Lo recomiendas? Sí, tengo que hacerlo. Gracias por venir a Mundo Dínamo. Un gusto, adiós. Chau.